Ahora vamos con Demonios tus ojos, un extraño de cine que a pesar de su título es un placer para la vista y para hablar de esta película tenemos a su director y a su protagonista Pedro Aguilera y Julio Perillán. Bienvenidos. Gracias por venir a Pulp Fiction, nos hace mucha ilusión para hablar de esta película tan especial. Demonios tus ojos nos cuenta la historia de un director de cine con una vida algo inestable que por un oscuro motivo regresa a su casa familiar, a su ciudad natal. ¿Qué nos podéis contar de ese oscuro motivo y cómo describiríais esa extraña relación que tiene con su hermana que va a encontrar en esa casa familiar? Bueno, no es su casa natal, él vivió ahí un tiempo, él es de Norteamérica en realidad, vive en Estados Unidos, pero su padre se casó con una española y tuvo una hija que es su hermana, hermana por parte de padre. Entonces digamos que él en Estados Unidos un día casualmente está viendo en internet vídeos eróticos y en uno de los vídeos de repente amplía la imagen, le gusta la chica que está ahí y tal y de repente se da cuenta de que es su hermana, la hermana que tuvo su padre con otra mujer. Entonces pues no solo es un director de cine y es un tipo bastante especial sino que encima es su hermana, entonces se queda en un estado de shock, digamos que ahí viene el título de la película, ten cuidado con lo que mira, se erotiza su mirada con su hermana y decide ir a España a ver qué está pasando. Y en ese proceso de averiguar qué está pasando es cuando se lía la cosa y la película se desarrolla. Como este hombre intenta volver a encontrar la imagen erótica de su hermana y evidentemente no la encuentra, su hermana es una chica normal de 21 años que vive en Madrid y el conflicto se genera ahí. Bueno, ese director de cine en cuestión eres tú, Julio. Soy yo. Un personaje con un carácter algo autodestructivo, ¿no? Vamos a ir descubriendo. Tú dime si estás de acuerdo porque es tu criatura, ¿no? Un poquito retorcido. Vamos, yo lo defiendo como... Claro, claro, defiendelo. De hecho, la primera versión que leí del guión era más autodestructivo, entonces lo que hablamos en un principio es de darle más luz a este personaje porque en realidad era un tío que se metía de cabeza en terrenos... Estamos hablando aquí de la oscuridad, pero no es un tipo oscuro. Él defiende su luz y dice, vale, yo veo una imagen que quiero reconocer a mi hermana y no la reconozco, es otra persona, entonces voy a verla, ¿no? Entonces, y él es un manipulador. Ahora, él no se ve inestable. Él es un tío que se ve normal y corriente, entonces va a hacer esto porque es una cosa que hace con su vida normal, ¿no? Tú eres un director de cine, estás acostumbrado a manipular a la gente, lo que él decide subconscientemente es manipular a su propia hermana, que es manipularse a él mismo, ¿no? Entonces, no es que esté aburrido, ¿no? Un poco con su vida, digamos, entonces quiere buscar esa cosa y la encuentra en su propia familia. Entonces, vamos a decir, no es una película oscura, simplemente que habla de temas fuertes como la manipulación o los límites de las personas, ¿no? Es un director de cine acostumbrado a manipular a la gente y a llevar a la gente a los límites máximos, entonces se da cuenta de que el último límite es la propia familia. De ahí viene un poco el concepto de autodestrucción, que tú dices, cuando destruyes a tu familia o manipulas a tu familia, de alguna forma te autodestruyes a ti mismo, te estás atacando a ti mismo. O sea, que podemos hablar también de la inocencia perdida, del boyerismo. A mí me ha parecido que era un poco el instinto por encima de cualquier parentesco. También llegáis a tocar las perversiones sexuales, de alguna manera, ¿no? Sí, es una película de pulsiones básicas, digamos que es una película un poco punk. Hay una filosofía punk en la película, ¿no? Todo es bastante básico, pulsiones básicas, sensaciones básicas, incluso conversaciones básicas en algún momento, pero que debajo de eso siempre hay mucho fondo, ¿no? También está todo el tema del audiovisual, del ataque del audiovisual que estamos teniendo últimamente, ¿no? Que estamos viendo demasiadas cosas, la saturación audiovisual, ¿no? Las imágenes ya no las buscamos, sino que nos atacan a nosotros constantemente, entonces corremos el peligro de empezar a ver cosas que no deberíamos ver. Entonces, esta persona, este director de cine, ha visto algo de su hermana que no debería haber visto. Ha erotizado su mirada cuando no debería tener una mirada erótica sobre su hermana, entonces ahí crea un conflicto, ¿no? Creo que hoy en día nosotros también podemos estar viendo a nuestros primos, a nuestro vecino, de repente, sin querer, en un vídeo en internet, fácilmente haciendo algo que no deberíamos estar viendo. Entonces... De hecho, lo hacemos de forma natural, es decir, no es una cosa que dices, no es una perversión que él tiene, entonces, de forma natural, tú puedes estar haciendo cosas y de repente, para ti, se te viene algo a tu vida y de repente eso empieza a cambiar, entonces son cosas muy sutiles. De hecho, al hacer esta película, a mí me ha supuesto un viaje, porque también es manipulación, es la destrucción, pero también es el erotismo, el machismo también está ahí metido dentro, ¿no? Pero es una cosa sutil, porque no es un machismo que... Entonces, yo empiezo a hablar con mi mujer, por ejemplo, y salen cosas de machismo que pasan a nivel sutil en la vida diaria y es flipante. O sea, empiezas a tirar de esa cadena y dices, encuentras cosas... Entonces, no es que estamos haciendo una película sobre el machismo, sobre el tipo misógeno, porque no es esto. Entonces, es una cosa que ocurre en conversaciones naturales o normales y de repente te vas metiendo en un berenjenal y dices, ¿cómo he llegado hasta aquí? Y esto ocurre en nuestra vida diaria, desde que somos pequeñitos hasta que morimos. Sí, son cosas a las que no reparamos normalmente. Bueno, Ivana Vaquero, ¿sabes? Estuvo aquí en nuestro programa hablándonos de esta película de manera virtual y nos dijo que para subrayar esa veracidad habíais añadido mucha improvisación, ¿cierto? Sí, bueno, básicamente yo trabajo de una forma muy libre. Entonces, dejo mucha libertad en el sentido de que hay que preservar el corazón de la secuencia, el corazón del proyecto, pero las palabras en sí mismas a veces para mí no son tan importantes. Hay algunos conceptos que sí se tienen que mantener. Entonces, a la hora de rodar, pues dejamos mucha libertad para que la gente cambie el texto, se mueva. De hecho, el cámara nunca sabe muy bien dónde se van a mover los personajes porque lo vamos variando. Hay que jugar para que todo tenga vida. No necesitas que reciten el guión tal cual, vaya. No, no. Para nada. Bueno, pero no es improvisación a nivel que de repente nos inventamos las cosas. O sea, es improvisación a nivel que él dice que no sabes dónde vas a ir, no sabes dónde va a estar el cámara. Entonces, no es una cosa que planificamos y dices, tienes que estar en esta marca. Muy estático, ¿no? No es nada estático. A veces es mejor tener la emoción real y que esté fuera de foco. O sea, un poquito fuera de foco porque al final el espectador normal no va a apreciar eso. Entonces, lo que aprecia es lo real, lo que está viendo y la emoción que está. Entonces, en ese sentido, nos juntamos mucho, enseñamos mucho para que estuviese encauzado las emociones o la relación entre los hermanos. Y luego ya lo dejamos estar un par de meses y luego volvimos otra vez, retomamos otra vez. Entonces, el trabajo es subconsciente y Pedro trabaja muy bien en este sentido. Sí, los ensayos también ayudan, ¿no? Vas probando cosas, el texto se va modificando. O sea, para mí el guión no es sagrado, digamos. Se puede modificar tanto en ensayos como en rodaje y en la edición, imagínate, ya se cambia muchísimo la película. En este caso, esta película además ha cambiado muchísimo de inicio a fin. Desde el principio del proceso hasta que se acabó ha cambiado mucho. El corazón del proyecto es el mismo, los temas son los mismos y los personajes también, pero la energía y cómo fluyen las cosas. No nos deja ver el combo, por ejemplo. Ah, claro, cuando acabáis. Muchos actores estamos acostumbrados a ver el combo después de una toma y dices, voy a ver el combo para ver qué tal ha salido. No vi el combo ni una vez en esta película. No digo acción, por ejemplo, ni corten. Claro, claro. Entonces, al final... Hay que crear una atmósfera. Te pierdes como actor, te pierdes como personaje y te tiene que guiar el director. Entonces, realmente te pones en las manos del director y dices, guíame, porque estoy totalmente perdido, porque no sé dónde está... Entonces, yo creo que eso crea una energía muy sutil y preciosa, que es un riesgo para el actor, pero también es un milagrito. Y luego, si te premian, te premian y dices, pues, Ivana está brillante, está espectacular. Sí, sí, sois dos hermanos muy convincentes a pesar de todas las cosas que os suceden. Lo lucho mucho y lo busco mucho. Pues, enhorabuena, yo os deseo que esta película vuele las alas como voló durante el rodaje. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Y os despedimos de la mejor manera posible con un trocito de esta historia. ¡Aplausos! 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 A mí me hubiera gustado llamarte, que me contara las cosas de tu vida, pero bueno, al final nunca lo hacía. ¿Y por qué no? Soy tu hermano. Me puedes llamar cuando quieras. ¡Gracias!